Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Andrés Antonius, Carlos Bravo, regidor y Avelina Fonseca abordaremos nuestro tema de la semana, corrupción y candidatos, corrupción y campañas. Después con Jorge Suárez Vélez vamos a analizar los riesgos para la economía nacional ante las elecciones. Y para terminar con Mauricio Mechulam, analizaré la prohibición de armas en Estados Unidos y la reunión frustrada de los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Así es que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, yo soy Primitivo Olvera y le doy la bienvenida a nombre de Leo Zuckerman. Hoy vamos a continuar discutiendo los distintos casos de presunta corrupción que han salido a la luz en los últimos días y la postura de cada uno de los candidatos en el tema de cómo combatir la corrupción. Seguir debatiendo este tema y para seguir debatiendo este tema que tiene mucha tela de dónde cortar, se encuentra con nosotros Andrés Antonius. ¿Cómo estás Andrés? Buenas noches. También se encuentra con nosotros Carlos Bravo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Carlos, ¿cómo te va? Y bueno, pues también está Avelina Fonseca, quien es consultora de proyectos y prevención y simpatizante de Morena. ¿Cómo estás Avelina? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Andrés. A tus órdenes. ¿Qué tal estas semanas o estos días? Así hagos con el tema de la corrupción, a todo lo que da, acusaciones por todos lados, el tema de Ricardo Anaya, los señalamientos también contra el gobierno federal y los desvíos de recursos en Cedesol, en otras áreas. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué podemos esperar? Pues mira, yo creo que primero, no va a ser una semana, van a ser de aquí al primero de julio, vamos a estar hablando de corrupción, vamos a estar hablando muchísimo de corrupción, no sólo por los temas que vimos en estos días, sino porque es claramente el tema más importante, obviamente economía y seguridad, pero creo que el tema más importante en este ciclo electoral es el tema de corrupción. Y creo que, no voy a hablar de los independientes, simplemente por temas de tiempo, hablemos de los tres candidatos principales, y yo creo que hay mucho de qué hablar. Lo más sonado de estos últimos días ha sido los cuestionamientos hacia Ricardo Anaya y la defensa de Ricardo Anaya a los diversos cuestionamientos. Y hablamos de... Lo acusan de lavado de dinero. Lo acusan de participar en un esquema de lavado de dinero. Creo que no lo acusan de lavado tal cual. Y también el tema de la fundación por más humanismo, que salió unos días antes acerca de esta fundación, que salió en la revista Proceso. Y lo que me parece muy interesante de este tema, y algo que yo quisiera traer a la mesa, es que habla muchísimo Ricardo Anaya y es buenísimo, es muy eficaz con sus videos y es muy buen comunicador. Habla de una cacería de brujas, del PRI, del sistema, del gobierno y demás. Hiciste referencia a eso. Y lo que quiero... Creo que es importante, tanto para los periodistas como para... Nada más por poner el tema en contexto, es que los primeros que empezaron a criticar a Ricardo Anaya, hace muchos años, fueron panistas, perdón, de Querétaro. El actual gobernador de Querétaro, que se me olvida su nombre, le pido una disculpa al señor gobernador, pero cuando Anaya era diputado, lo criticó abiertamente por mal manejo de fondos y por temas de corrupción, y los mismos panistas de ese estado fueron los primeros a acusarlo. Y después las acusaciones de Anaya salen del Universal, que algunas personas cuestionan... O salen por el Universal. Salen en el Universal. En el Universal. Salen Ricardo Alemán, salen El Proceso, sale Riva Palacio, salen un montón de periodistas. Entonces, a mí lo que creo que sí es muy importante es distinguir entre... O sea, que lo que hace muy bien Ricardo Anaya es distraer la atención del público hacia otros temas. No ha respondido a muchos de sus cuestionamientos y lo ha logrado voltear hacia actores que tienen muy poca credibilidad frente a la opinión pública, que claramente es el gobierno actual. ¿Cómo percibes tú todo esto? Bueno, yo creo que sí ha estado desde luego el tema de Anaya y lo que se percibe como un uso, digamos, político de las instituciones de justicia para la eficacia, la velocidad con la que de pronto han salido estos señalamientos. No directamente contra Anaya en el caso de este esquema de... Así es. ...de supuesto esquema de lavado de dinero, sino de Barreiro, que parece que es una persona cercana a Anaya. Ese es un tema, pero el otro tema que creo que también no hay que olvidar, aunque no se refiera directamente a ninguno de los candidatos, pues también se refiere a uno de los tres partidos mayores, que es todo el asunto de Rosario Robles, y el último informe de la Auditoría Superior de la Federación, que contiene multitud de observaciones, de recursos, bueno, cuyo destino no está claro, y que se suma de alguna manera, digamos, a otro escándalo previo, pero que viene de alguna manera a revivirlo, que es el de la famosa estafa maestra, digamos, donde cada vez tenemos mayor claridad sobre cuál es el esquema mediante el cual se desvían recursos, pues todo indica con un destino, sobre todo a campañas electorales. Digamos, en todo esto hay un contraste que me parece muy digno de señalar. Por un lado, de todas las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación que se han convertido en una demanda ante la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de la República no ha atendido una sola. En cambio, con respecto a los asuntos estos del señor Barreiro, aparente amigo de Anaya, pues parece que la Procuraduría va muy avanzada. Eso se llama atención, la celeridad con la que actúa la Procuraduría, porque está en esos casos, o está por ejemplo el caso de Odebrecht, que el actual procurador en funciones, que también está vinculado con elecciones, y que el actual procurador en funciones, que sí me permites decirlo, pues había dicho, ya tenemos todo listo, y simplemente se ha perdido ahí en el archivo, en algún cajón de la PGR. Y digamos, ahí para mí la mayor preocupación es que cuando la justicia empieza a desacreditarse, porque se hacen muy evidentes sus sesgos o sus usos políticos, al final como que nos quedamos sin posibilidad de realmente saber si lo que está señalando, los hallazgos que tenga la justicia, o los sentimientos son reales, o sea, si hay realmente un fondo, o si es simplemente una campaña política. Y eso, digamos, para un ciudadano en época electoral, que quiere tener insumos para tomar sus decisiones, pues es muy grave. Porque si, bueno, ¿está limpio o no está limpio este candidato? Bueno, la Procuraduría dice que no, bueno, pero, híjole, realmente tiene credibilidad la Procuraduría en este momento. Entonces nos quedamos como en una suerte ahí de limbo, en términos de información fundamental para orientar el voto. Aquí el tema es ese, y la estrategia de Ricardo Anaya, a través, por cierto, de Diego Fernández de Ceballos, que ha salido ya como su abogado defensor, ha sido también muy claro en señalar, pues le están pegando a Anaya, lo están investigando porque puede amenazar, en este caso, al PRI, al candidato del PRI, a José Antonio Mis, y porque puede competir con López Obrador. ¿Cómo ves tú este panorama, Abelina? Bueno, pues bueno, a mí me gustaría mucho hablar primero de este tema de Anaya y esta cacería de brujas que la acusa, pero pues parece muy claro que si hay corrupciones, el uso de los recursos públicos para un beneficio privado. Entonces los recursos públicos no solamente son dinero, también son las capacidades y las atribuciones que tienen los gobiernos, y es muy claro que Anaya ahí a través de esta organización y luego de la compra de estas empresas fantasma, utilizó sus influencias para determinar un uso de suelo de estas naves y estos terrenos que compró, donde solo se podía construir una casa, resulta que después que lo compró en 10 millones, ya después sí hay un uso de suelo donde él puede construir toda esta cantidad de plazas comerciales que tiene. Entonces, si bien claro, y va a ser muy difícil que la PGR determine en este periodo electoral si realmente es así y hay una culpabilidad y se le llegue la justicia, la justicia penal, pues sin duda está muy claro que utilizó sus influencias para allegarse terrenos. Pero mientras no se compruebe jurídicamente, él seguirá siendo inocente. Claro, claro. Y mientras lo que vemos es que hay un descrédito de las instituciones, un descrédito de la propia competencia política. Pero mientras tanto, la opinión pública y las personas y los votantes ya tienen claro que están saliendo todas estas informaciones. Él dice no conocerá a Barreiro, pero estuvo en su boda. Y está lo otro que ya mencionó Carlos Bravo, el tema de lo que tú acabas de mencionar, el tema de Rosario Robles, la Sede Sol, la Sedatu, y que bueno, aunque ahí nos señalan directamente a Meade... Sí, porque hay señalamientos sobre la Sede Sol durante la gestión de José Antonio Mid, que es hoy cumpleaños. A Mid, o como usted quiera llamarle. Está el tren del mame con el Meade y Mid, pero perdón, Mid. Y bueno, al final él fue quien sustituyó a Rosario Robles. Y digamos, definitivamente, no se va a hacer del ojo chiquito, va a decir que no se dio cuenta de todo lo que pasó y de esos 1,113 millones de pesos que pasaron por ahí, que se fueron empresas fantasma, y que él ahora dice no haber sabido nada, y a mí me parece imposible que haya sustituido su cargo y decida y defina que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando en una institución de la que se hizo cargo durante... Y hubo canalización de recursos a personas muertas, ¿no? Ya, un montón de empresas. ¿Cómo le pega esto a Mid? ¿Se puede escurrir algún tipo de responsabilidad política, Andrés? Decir, bueno, yo sí era lo que pasa con Rosario Robles. Yo no autoricé que esto pasara, yo no estaba enterado, pero sí era la cabeza de esta dependencia, en este caso de la Secretaría de Desarrollo Social en su momento. Mira, yo creo que el tema para José Antonio Mid creo que está muy claro. Uno es que estos contratos que cuestiona a la Autoridad Superior de la Federación y que son de una noticia reciente y que se están investigando y que, como bien comentas, se han presentado denuncias ante la PGR. Son contratos, primero, que no fueron firmados durante la gestión del secretario Mid. Es decir, no se le puede atribuir y estoy primero suponiendo que hay que, como bien dices, investigar estos temas a fondo para saber exactamente qué pasó y cómo pasó y quién fue y quién no fue. Pero, además, son temas que no le competen a Mid en el sentido de que él no estaba ejerciendo la función de secretario. Y creo que aquí hay un contraste bien interesante. Es decir, José Antonio Mid ha sido servidor público básicamente, creo que, quizá no básicamente, quizá toda su carrera profesional. Es decir, ha estado en el servicio público desde los años 90. Ricardo Anaya es un hombre joven que fue secretario particular de un gobernador y después subsecretario de Turismo y ahora candidato presidencial. Lo que te puedo decir y lo que queda muy claro es que José Antonio Mid no vende naves industriales de 54 millones de pesos, no tiene locales comerciales, no tiene bienes raíces, su familia política no vale cientos de millones de pesos y si tú ves... Nada de lo cual es delito, por cierto. No, claro que no. Pero lo que es muy curioso es que es una familia que antes de que fuera secretario particular Ricardo Anaya vivían de una manera muy diferente y en una situación económica bastamente distinta a la que actualmente vive. Y además hay indicios, como mencionaba Belina, como menciona el proceso, como menciona mucha gente, de actuaciones de por lo menos curiosas, rarísimas, de los cuales se ha beneficiado. Si vemos la trayectoria de José Antonio Mid, si vemos la trayectoria de su esposa y de sus respectivas familias, vemos familias que viven de manera muy sencilla de lo que han ganado en sus cargas. Pero son dos asuntos distintos y son dos tipos diferentes de corrupción a los que si bien no se les puede ligar a Mid, si ha sido parte de esa estructura que ha desviado dinero para campañas políticas, que ha manejado... También hay un... Sin que él haya sido señalado directamente, pero ha sido parte de esos gobiernos. Eso también, pues, de alguna manera mancha su... Es representante de... Si Mid quiere hacer de su experiencia como funcionario público, de su trayectoria, algo que presumir o de lo cual, digamos, es algo que ofrecerle al electorado... Un activo. Como un argumento para votar por él. Bueno, pues, uno tiene que ver su trayectoria en conjunto. Y como dice Primitivo, a mí me parece que, en efecto, pues, Mid ha pasado por varias secretarías, sobre todo en este... Bueno, fue secretario de Hacienda y fue secretario de Desarrollo Social. Energía. Me refiero a esas dos porque son las dos, digamos, más importantes por los tiempos en los que las ocupó y porque coinciden con algunos de los escándalos que han estado circulando en la opinión pública. Ahora, más allá de que, en efecto, en estos casos es bien importante distinguir lo que son cargos propiamente jurídicos que señalamientos en la opinión pública porque hay conductas sospechosas, ¿no? Tú decías ahorita, bueno, pero a mí no le han señalado nada, él no firmó. Bueno, en el caso de Barreiro... No, ni estaba ahí. Hasta el momento, Anaya tampoco... O sea, la cosa va con Barreiro, no con él. Y como explicó Anaya, dijo, bueno, pues, sí, yo aparentemente le vendí mi terreno a una persona que a lo mejor hizo algunas operaciones de las cuales yo no estaba al tanto. Se vuelve sospechoso porque se conocen, y en fin, o sea, no, para nada estoy diciendo, no, Ricardo Anaya es una blanca palomita. Mi problema, realmente mi problema aquí es que estamos como, digamos, brincando con demasiada facilidad entre lo que sería como el Tribunal de la Ley y el Tribunal de la Opinión Pública. Muchas de las cosas que en el Tribunal de la Opinión Pública son suficientes para condenar a alguien, para destruir su reputación, en un Tribunal de la Ley no servirían para nada. Creo que es un excelente punto. Y me gustaría contestarlo, pero... Ahí está, no, es que ahora que dice el Tribunal de la Opinión Pública, el Tribunal de la Ley, está el caso de Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que también, pues, ahí está señalado por todo lo que ha pasado por su vida como un líder sindical, iba a decir, un charro, como quieran llamarle, por las acusaciones de desvío de recursos, de mal manejo de 55 millones. Y también está metido ahora con López Obrador. Es decir, en todos lados, hacia donde voltemos, hay por lo menos una sombra de la corrupción. Y parece que lo que más cuenta es el rentismo, la rentabilidad electoral. Claro, a mí no me gustaría dejar de lado o poner este punto sobre la ley en el hecho del destape de estos dos grandes casos de corrupción que involucran, si bien no directamente a mí, a quien le precedió en la sede Sol, pues no es una casualidad. Es decir, revela lo que hemos venido diciendo desde hace mucho, ¿no? La pertenencia a una misma clase política, una clase política que representa un sistema de gobierno que nos ha dejado y que tiene a México en los niveles de corrupción que lo tiene, según el Índice Internacional de Transparencia, Transparencia Internacional, pues está en los peores lugares, México. Ahora, para no dejar de lado este comentario del tema de Napoleón Gómez Urrutia, claro, sin duda, Andrés Manuel ha incorporado a muchísimos personajes de los cuales se puede discutir un montón, ¿no? Pero ya se ha escrito suficiente. Y que son parte de ese México que has dicho. Que son parte de ese México que se ha dicho. Pero no son parte de la función pública en este sentido, ¿no? Son sindicatos y son, ya lo decían siempre, me lo decían en la universidad, los sindicatos son un mal necesario. Porque alguien tiene que defender el derecho de los trabajadores y alguien tiene que hacer que la voz de los trabajadores se escuche en los gobiernos. Y estos gobiernos del PAN y el PRI han decidido deshacerse de los sindicatos y volverlos ahí un figurín. Y lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador es reincorporar a la discusión a los sindicatos, pero no solo a los sindicatos, sino a los trabajadores. Ha metido, definitivamente metió el CENTE, pero también está la CENTE. Es decir, son muchos personajes del sindicalismo en México. ¿Del sector obrero privista? Está el CENTE, pero también está la CENTE. La CENTE ya tiene representación y va a tener representación pronominal en su sección. ¿Caben todos? Claro, sí, caben todos los que representen intereses de las mayorías, intereses de los trabajadores. Y la CENTE tampoco es blanca paloma. Insisto, los sindicatos son un mal necesario. Los acuerdos que hubo en Oaxaca, que se llevaron a la ley durante muchos años, pues son un mal necesario. Alguien tiene que representar los intereses de los trabajadores. Dos cosas. Dos cosas. Uno, a cada uno de los candidatos en el tema de corrupción, creo que los debemos de evaluar en dos criterios. Uno es las propuestas, es decir, cada candidato, el que más ha avanzado en ese tema hasta el momento ha sido Andrés Manuel, en el sentido de que es el que más ha planteado un esquema. Pero seguramente en las próximas semanas al inicio de las campañas vamos a escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos. Entonces, un tema para evaluar a los candidatos en cuanto a corrupción va a ser, a ver, ¿qué propone cada uno? Otro es lo que hemos estado hablando hoy, es decir, ¿qué tan cercano o lejano están los distintos candidatos de la corrupción? ¿Participando directamente o pasivamente viéndolo pasar o algo por el estilo? Y creo que un punto que me gustaría hacer es que tenemos tres candidatos, uno que es José Antonio Mil, que como les comentaba ha estado en el gobierno desde los noventas y aparentemente su peor pecado es que llegó a una secretaría donde se habían firmado unos contratos que ahora se cuestionan y la verdad siento que después de 25, 30 años de trayectoria que eso sea su gran escándalo, creo que habla maravillas de Pepe Mil, tenemos a Ricardo Anaya que lleva poco tiempo en puestos relativos menores y ahora es candidato al presidente de la república y que si vemos y de nuevo, como bien dices, hay una diferencia entre lo que es algo ya que haya pasado por una corte y que haya sido dictaminado, pero lo que si vemos es un patrón de conducta de una familia tanto él como la familia política que se ha hecho mucho más rico en muy poco tiempo y a través de transacciones distintas, no a través de un solo hecho sino de varios diferentes hechos que se cuestionan. Y tienes a otro candidato, Andrés Manuel Observador que fue funcionario público únicamente 6 años cuando fue regente, en ese entonces todavía era regente, jefe de gobierno del DF donde su secretario particular le sacaron un video metiéndose recibiendo fajos de dinero en efectivo se aplicaría algo similar donde vemos ahí más a mí nunca le hemos visto a su secretario particular ni nadie de su equipo metiéndose fajos de dinero en efectivo entonces lo que yo te diría es que hay que evaluar los candidatos tanto por sus trayectorias y por lo que proponen hacia adelante. Carlos, tenemos que concluir yo lo que diría en general es que los electores tenemos que estar muy alerta y ser muy cuidadosos de no dejarnos manipular como por la guerra del lodo que va a haber entre los candidatos que ya hay hay que ser muy meticulosos en particular con la información o sea que haya una operación sospechosa que haya a lo mejor un señalamiento medio difuso porque los los candidatos los partidos están en campaña se están tratando de manchar al adversario y nos toca a los electores distinguir la calidad de la información los méritos de los señalamientos porque si no somos víctimas potenciales de caer en este día todos son iguales todos son igual de corruptos y eso es un argumento como desmovilizador del electorado y en una temporada electoral como esta en una elección tan importante no podemos permitirnos el lujo como electores como audiencias frente a los medios de caer como en el facilismo de ese argumento como de echar los brazos al aire y decir pues da igual todos son igual de corruptos no hay mucha corrupción hay corrupción en todos lados pero de nosotros va a depender darnos cuenta de que no no todas las corrupciones son iguales y no todos son igual de corruptos Avelina efectivamente coincido totalmente en que como electores tenemos que estar muy pendientes muy informados de todo lo que está sucediendo no me gustaría irme de acá sin decir que a Andrés Manuel López Obrador de forma directa no se le ha señalado por ningún caso de corrupción directa entonces eso me parece muy importante y algo que hay que considerar ¿no? y habrá habla que habrá de algunos casos donde no hubo ninguna consecuencia del tema de Carlos Ahumada temas que que pasaron a la historia porque realmente por ejemplo el tema de Carlos Ahumada era un tema de una donación privada es decir los millones de pesos que se pueden señalar para campañas políticas vamos a caer en ese momento vamos a caer en lo mismo era legal dar donaciones privadas pero el tema del uso de recursos públicos para beneficio privado yo creo que el PRI y el PAN tienen un historial que todas y todos conocemos entonces definitivamente creo que es hora del cambio verdadero y estos casos que se destapan y los que se van a seguir destapando son prueba de ello muy bien gracias Andrés muchas gracias 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 muchas gracias hacemos una pausa regresamos con Jorge Soares Vélez analizaremos los riesgos para la economía nacional ante las elecciones quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de hoy y 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 ¡Gracias!